Hola que tal buenas tardes, muy bienvenidos a la gente bonita con la comienza bonita tarde Vamos a cantar la canción de Mia Benny Barra echándole muchas ganas Porque esta muy difícil esta canción Llevamos un rato practicandola y nomas no sale Believe or not, unos fans nos la pidieron Dicen, la querían oír I hope you like it, esta romantica Y vamos a echarle ganas Ecos 3 Ecos 3 Nosotros no somos Ecos 2 Pero queremos dedicarme a... Ecos 2 Ecos 2 Y we brought this message We brought this message Y make you mess up And the rating of the video Si te gusta Hello No Ok Let's wrap 1, 2, 3, 14 Eso no te faltaba Si probaste otros besos No te dejo por eso No te dejo por eso Yo no tengo el derecho Ni pienso prohibirte amor ¿Para qué? ¿Para qué? Si buscaste otros besos Si no puedes pensar yo No tendrás que explicarlo Nunca Nunca voy a pedirte amor Porque sé Cuando llega la hora De hacerte el amor No dejes otra huella en tu corazón Porque siento mi espacio No grito No grito en tu respiración No grito en tu respiración No grito en tu respiración Porque llevo a su carga A oscuro ritmo Porque siento tu alma Me dímelo Porque sé Que acercarte lo que hagas amor Eres mía 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 Si te provoca No っ O 이라 Mía 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 Sin querer evitarlo, no me voy a juzgarlo, oh no. He estado muy tuyo amor, yo no sé, cuando llega la hora de hacerme el amor, no detengo otra huella en tu corazón, porque siento mi espacio intacto en tu respiración. Aún yo, porque llevo a tu carca a oscuro rincón, porque siento tu alma perdímelo, porque sé que a pesar de lo que hagas amor, eres mía, 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 yo ya puedo decirte.